En la nueva temporada, del señor de los cielos 10, Aurelio Casillas, ya no estará más presente, en la vida de sus familiares, pero ojo, podría aparecer, un nuevo hijo de este, el cual, ocupe su lugar, en el negocio familiar, junto con Ismael Casillas, y Rutila Casillas, este nuevo hijo de Aurelio, sería más parecido a Aurelio Casillas, de lo que imaginamos, y Aurelio, como ya sabemos, podría llegar a morir, o incluso, ser arrestado, por la Interpol, en los primeros capítulos de la dinastía Casillas, por lo que Aurelio, no podría llegar a conocer a este nuevo hijo suyo, y el primer episodio, de la dinastía Casillas, sería de esta manera, veríamos a Rutila, quien estaba con Nina, a punto de irse, y es perseguida por una camioneta, luego, vemos que Ismael busca a su hija y a Laura, las cuales, se fueron de la casa, y lo vemos muy triste, por lo que Ismael, veremos, que va a preparar todo, para ir a buscar a su hija, y saber donde se encuentra, y luego, vemos a Aurelio, quien está con su hijita, hablando con Mecha, pero en ese momento, llega este personaje desconocido, quien al final, mata a Mecha de la Cruz, y Alcatrazca, al frente de Aurelio Casillas amigos, y bueno, este enemigo, nos lo presentan, como Fabricio Hernández Solano, y no recuerdo, ningún personaje, con ese nombre, este vemos, que está acompañado de la melosa, quien gracias, a ella, este logra salir de la cárcel, y es liberado, por los agentes de la Interpol, para que este, se encargue de Aurelio Casillas, así lo elimina, así que este personaje es un verdadero misterio, y bueno, Rutila al verlo, vemos que no lo reconoce, y Aurelio, tampoco lo pudo ver bien, veríamos a Aurelio, viendo como mata a Mecha, y bueno, la primera parte, del capítulo 1, veríamos las mismas escenas, que el final, de la temporada 9, y bueno, veríamos a Aurelio, llorando por la muerte de Mecha, y en ese momento, llegaría Diego, preguntándole a Aurelio que sucede, Aurelio entonces lo abrazaría, llorando, y Diego se pondría triste, y Aurelio, le diría que acaban de matar a Mecha, en frente de sus ojos, Diego veríamos que llora desconsolado, por la muerte de su madre, y se llenaría de odio, y le diría a Aurelio, quien fue, Aurelio le diría, no te preocupes, nos vengaremos de ese hijo de la fregada, Diego le diría, lo quiero muerto a ese maldito perro, entonces estos, llamarían a su hacker, desesperadamente, Aurelio le diría, aquí es de ese tipo, necesito que lo encuentres, para matarlo, con mis propias manos, al hijo de la fregada, entonces esta, se pondría con eso de inmediato, entonces Aurelio, llama a Juan Hernández, y le pide de favor, que busque al asesino de su mujer, y que si él, o su mujer, tienen algo que ver, les va a cortar la cabeza, y colgarlo del puente, entonces Juan busca a sus hombres, y va de inmediato hacia allí, y bueno, Aurelio le contaría la noticia al resto de la familia, Ismael llegaría, para decirle a la hacker, que busque la ubicación de Laura, y que quiere ir a buscarla, pero justo Aurelio vería, a la hacker, viendo el vídeo, cuando matan a Mecha, entonces Ismael, preguntaría que sucedió, Aurelio le diría, mataron a la Mecha Ismael, Ismael vería triste a su padre, y lo abrazaría, Aurelio le diría, no sé si es mejor, que Laura, se haya ido o que esté con nosotros, si siempre, sale un hijo de la fregada, que nos quiere chingar, entonces Ismael le dice, a este, también lo vamos a matar jefe, Aurelio le diría a Simón, Ismael le diría, voy a ir a hablar con Diego, entonces Ismael iría a acercarse con este, y le diría, que juntos irán a matar a ese hijo de la fregada, y rescatar a Rútila, entonces de aquí, veríamos crecer el vínculo entre estos, y se aliarán más, en esta nueva temporada, entonces luego, veríamos llegar a la Celina, quien les da el pésame, y aconseja a Aurelio, como de venir a rescatar a Rútila, este nos quiere poner una trampa a Aurelio, para hacerte caer, Aurelio le diría que así es, lo que quiere, pero nos la va a apelar, porque su nueva hacker, es casi igual de buena, que el Weñas, e incluso mejor, esta le diría que si, esta le diría, que luego de investigar a este sujeto, buscaría por las cámaras de seguridad, y lo vería, y detectaría quien es, a lo que esta le diría Fabricio Solano, el cual estaba en prisión, y Aurelio, al ver una foto de su rostro, se daría cuenta, de que este trabajaba con el fello Aguilera, quien estaba en el bote, Aurelio diría que este tipo, estaba un poco loco, y hacia los mandados del fello, hasta que lo capturaron hace 20 años, y la hacker, le diría, que este tipo, estaba con la melosa, y Aurelio, diría esa vieja, me las vas a pagar, ella tiene que ver con todo esto, Diego, le diría iremos juntos a matarla Aurelio, Aurelio le diría Simón, y bueno, veríamos a Juan Hernández con sus hombres, yendo a donde estaba Mecha, y este ve a Fabricio Hernández Solano, y este, es pariente de Juan, por lo que así, terminaría este primer capítulo amigos, y con Aurelio, y Diego, y bueno, Aurelio va al lugar con Diego, y encontrarían el cuerpo de Mecha, Diego y Aurelio, llorarían desconsolados, al ver el cuerpo muerto, e irían de inmediato, a buscar a la melosa, así que Aurelio, primero, iría a matar a la melosa, al frente de su socio Juan Hernández, y Aurelio al verla, le diría, me las vas a pagar, que pensaste, que te iba a perdonar, lo que hiciste a mi mujer, y Aurelio la mataría, y también mataría a Juan Hernández, ya que no supo controlar a su mujer y Aurelio, diría, el próximo serás tú, Fabricio Hernández, Aurelio le diría a Diego, que deben irse de Tamaulipas, ya que ese vato, ya no se encuentra aquí, así que se irían, y le dirían a la hacker, que lo busque, y estos, planearían el funeral de Mecha, y aquí, es donde vemos a Aurelio, jurándole a su familia, que van a matar a este nuevo enemigo juntos, y Diego también, y que la dinastía Casillas, va a continuar, y así es como sería, este gran inicio de la serie amigos, así que todo esto y más, veremos, el próximo año, cuando se estrene la nueva temporada, llamada la dinastía Casillas, esperemos que nos traiga grandes sorpresas y personajes del pasado de la serie, así que bueno, aquí en el canal, tendrán toda la información al respecto, de lo que sucederá, y de lo que se vendrá amigos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga y saludos. ¡Gracias!